Abra todas tus redes por amor en los brazos de seda de tu prisión encadenado Menos mal que no iba tanto el polaco al colorado Y con toda la energía que un viernes precisa, un viernes necesita Les traemos toda la información más importante de las últimas horas A esta nueva edición del noticiero más divertido que van a ver nunca en sus vidas Ruidito de mate Pero si, tiene razón Nati porque hay cosas que vos tenés que enterarte Que quizás no te cuentan algunos, nosotros si Por eso rápidamente arrancamos con este noticiero Es viernes, está por arrancar el fin de semana Y el fin de semana no va a arrancar de la mejor manera si no sabés lo que pasa en tu región Por eso, estas son las noticias más importantes del NEA en este segmento llamado ¿Qué pasa en el NEA? Primero que nada nos quedamos en Formosa Porque en Formosa hay un informe a nivel nacional Que dice que está entre las primeras tres provincias de todo el país Con el mayor índice de vacunación Con el esquema completo de dos dosis y con la dosis de refuerzo además Así es, y que no se te escape que en cualquier momento viene la cuarta Según el sistema de informes que tiene el Ministerio de Salud de la Nación Formosa está entre las provincias mejor vacunadas Como bien vos dijiste, aunque Clarín lo quiera hacer ver como algo malo Y lleva, voy a decir el número exacto El 55% de su población vacunada con dosis de refuerzo El 93%, más del 93%, el 93,11% ya recibió la primera dosis El 84,34% ya recibió las dos Y bueno, más del 55% ya tiene la dosis de refuerzo Mención especial para Clarín, ¿por qué? Porque dijo, ¿cómo Formosa va a estar en las tres primeras provincias Con mayor índice de vacunación? No sé si está lleno de pobres ¿Qué te pasa, Clarín? ¡Estás mediático! Ah, Clarín, los pobres también tienen derechos y se pueden vacunar Disculpame que ataque esta, no sé, línea editorial de tu medio Sí, te juro, ¿qué línea editorial? Bueno, ponele Te digo, no, quizá los pobres, los ricos, los de clase media Todos tienen derecho a vacunarse y en Formosa Aunque le moleste a Clarín, somos muy inclusivos y todo el pueblo tiene derechos Chapo Bueno, vamos un poquito más al sur de la provincia de Formosa A Chaco puntualmente porque la contracara de Formosa en índice de vacunación es Chaco Lamentablemente Porque en términos de vacunación pediátrica contra el COVID Tiene uno de los peores índices a nivel país solamente superado por la Pampa Así es, el 37% de los niños, niñas y adolescentes del Chaco Ha recibido las dosis de vacunas contra el COVID Lamentablemente, perdón, el 37% no inició el esquema El resto se divide entre quienes sí tienen una dosis y quienes tienen las dos O sea, el esquema completo Pero lamentablemente hay casi un 40% de la población de niños, niñas y adolescentes A nada de iniciar el ciclo lectivo Que todavía no tienen ninguna dosis de la vacuna Lo que es realmente preocupante Teniendo en cuenta cómo lo viene llevando al COVID el Chaco Y acá volvemos a mencionar a Formosa, ¿por qué? Porque Formosa es una de las provincias con el índice de vacunación pediátrica Contra el COVID más altas del país Un 91% de los chicos de entre 2 y 17 años Están con el esquema completo de vacunación ¿Alta responsabilidad de los sadres, les sadres formosañes? La verdad es que sí Hay que llevar un mitall a vacunar con todo el dolor de bola que eso implica Y que sea casi el 100% Habla muy bien de las paternidades y las maternidades formoseñas Así que... Sí, en Chaco también hay una particularidad Que hay cuestiones muy religiosas Claro E ideológicas que están motivando a que la gente no lleve a sus hijos a vacunar Pero así todo, se hizo una gran campaña Incluso desde la religión de localidades formoseñas Que también más que tienen que ver con las comunidades Que sabemos que tienen ellos una idiosincrasia totalmente distinta a la nuestra Incluso desde ahí se hizo un gran trabajo mancomunado entre la religión y la salud Para que las comunidades vacunen no solo a sus adultos sino también a sus niños Así que nada, por eso es que tenemos un buen índice de vacunación Voy a leer algunos datos Día Prefiero leerlos a equivocarme Solo Misiones, por ejemplo, de las provincias del NEA Tiene el 47% de sus niños y niñas de entre 6 y 17 años sin vacunar O sea, un poco más que el Chaco Un poquito más Casi el 50%, casi la mitad de los niños misioneros no están vacunados Chubut, por ejemplo, que ya no está en el NEA Es de otro sector del país Pero también está muy bajo Tiene el 33% de la población menor de 17 años sin inmunizar Son números realmente preocupantes Teniendo en cuenta que empiezan las clases Y a mí no me copa la idea de una nueva ola Así que hagan el favor y vacunen a sus pibes Sí Y si ustedes, mientras ustedes van a vacunar a sus pibes La última noticia nos lleva a Corrientes Porque Corrientes se está prendiendo fuego y no es novedad El drama de Corrientes con los incendios es algo que preocupa a todo el país Y no lo están pudiendo resolver Sí No lo están pudiendo resolver Desde Buenos Aires, provincia, no ciudad Porque eso no te dan ni un caramelo prestado Pero desde Buenos Aires, provincia, ya enviaron helicópteros, aviones, personal De todo para ayudar a Corrientes Con la situación ígnea que está teniendo Que es lamentable Sí, tampoco se esperan lluvias para los próximos días La sequía es como bastante pronunciada Se va a seguir extendiendo en el tiempo Y todo esto hace que sea A ver, poco controlable la situación Y los bomberos hacen lo que pueden Los aviones y de antes también hacen lo que pueden El gobierno nacional manda insumos Hay políticas que se están implementando en Corrientes Tanto provinciales como nacionales también Así que esperemos que pronto esto se pueda resolver Si no, no quedamos sin Corrientes, definitivamente Porque ya hay casas No, domicilios particulares Que se están prendiendo fuego Es realmente tremendo Los videos son desgarradores Así que nada Si no lo hacen por ustedes Por lo menos háganlo por la gente Que no sé Que vive ahí Qué sé yo Empaticen con algo, carajo Y dejen de prender fuego cosas Sí Y estas fueron las noticias más importantes del día Quiero que me pongan en el camposito que dice Qué rico está este mate Dame un gusto y es viernes Qué rico está este mate Pero qué rico este mate Y con este rico mate Nos vamos derecho al segmento de las noticias Que siempre te tienen Como, tienen algo de sorpresa Y de escatológico Y de cosas que, como que Cuando haces así Las noticias bizarras Por si todavía no se entendió Porque la ridiculez humana no tiene límites Y por eso en este segmento Te lo tratamos de demostrar Así Y la primera noticia nos lleva a hablar De una mujer que fue tendencia En redes sociales en los últimos días ¿Por qué? Porque publicó un video Donde dijo Que hace seis años Que no se lava el pelo con shampoo Y que a pesar de eso Lo tiene más lindo Más lindo que nunca Seguro que está linda Está más linda que nunca ¿Cómo podés no lavarte el pelo, señorita? Y tenerlo tan lindo Es imposible No, pienso Yo no me lavo la cabeza un día Y tengo un nido de carancho Acá soy mon y argento Sí, imagino Después de seis años Ese pelo debe estar Grasoso Y crujiente Como una papa frita No puedo agregar más nada a eso La verdad que sí No hay chance De que ese pelo sea lindo Incluso dice que Lo pasa por la pared Y se pone transparente Es imposible Desde mi punto de vista Que no lavándote el pelo Seis años con shampoo Lo tengas tan lindo Tan prolijito Etcétera Ella dice que se llena de halagos Cuando anda por la calle Ah, Mero ¿Cómo conservas tu cabello sedoso y brillante? ¿Podrías enseñarnos a hacer el amor? No sé qué tipo de halago No sé Tendremos que definir halagos igual También Tendremos que definir halagos Sí Y sí No Prefiero No me voy a poner en Lo vamos a dejar ahí Ojalá Encuentre Shampoo Y se lave la cabeza Qué sé yo Bueno, si es feliz Así que Igual un poco de asco No vayan por esa Eso es lo único que les voy a pedir Además si te lavas el pelo Solamente con agua Se pone de hondo Eso iba a decir O sea Que en bole Ojalá No uses transporte público Amiga No quiero que eso se vuelva Una moda informosa Algo que sí puede ser Que se convierta en moda Es La historia de una piba No A raíz de la historia de una piba Que trabaja Atento a esto Trabaja de hija Que se queda en casa No Te digo Ni me sorprende Y ustedes preguntarán ¿Qué miércoles es esto? Es una piba Que se queda en su casa Y sus padres le pagan por eso Sin tocar con discapacidad Es un pleonesto Ay Mamá Teléfono No querés tener una treintañera En el sillón En tu casa todo el día Claro El tema es que Ella está muy orgullosa Incluso No es la primera Que considera esto Como trabajo Incluso dice ella Que es una profesión Y que el resto de su vida Se va a dedicar a eso Por lo menos Hasta cuando sus viejos vivan Eso iba a decir ¿Qué onda Cuando se le mueran los viejos? ¿Se jubila? ¿Tiene aporte? ¿Algo? Jubilación anticipada ¿Será? Después el Estado Le paga la jubilación ¿Te querés? Pero La revió, eh Lo logró Ese loco hijo del demonio Lo logró No sé qué decir Hacete algún atributo, amiga Porque No Sí, yo conozco varios Igual Me parece Porque no es que le pagan Como La famosa mesada Que se le hizo En algún lugar Le pagan un sueldo Porque se queda en su casa Además dice que es muy agotador Amiga Te quedás en tu casa Pero encima Es como No es que trabaja de Tipo Limpiar la casa Y eso No es como que hace trabajo De De doméstica No, se queda solamente Es solo quedarse en el sillón Solamente se queda en su casa Si tiene ganas Hace algo Si no, duerme Qué depresión Tiene que tener Algún lado raro esto No puede ser Todo es raro La noticia es rara Te juro que sí Es rarísimo Bueno Esta piba trabaja La contracara Es el que no quiere trabajar Por eso nos venimos Hacia Paraguay Nos venimos hacia Paraguay ¿Dónde? Bueno mal Eh Nuestros queridos amigos De Crónica Nos sacaron una nota Bastante fresquita Que estaba recién salida Del horno Donde nos comentan La historia de Un pibe Al cual el viejo Se fue a despertarlo Para que salga a trabajar Y prendió fuego a su casa ¿Qué? Basta de esta calle ¿Eres el que C*** tiró a la familia? Ahora este ¿Qué prende fuego a la casa? ¿Por qué? El señor este De apellido Que no me acuerdo Salió Es carpintero Fue a trabajar Volvió al mediodía El loco Seguía durmiendo Seguía atorrando Estaba polillando Como se dice Le dijo Che Levantate a hacer algo Hermano Che Andá la Estos son los indeseables Estas son las bacterias Sociales Que deben ser erradicadas Salió enojado Se levantó De muy mal humor Claramente No le gustaba Que lo levanten Tan temprano No Mediodía Imaginate Las doce de la madrugada Salió En ese interín El viejo Se fue a laburar De vuelta Y cuando vino Nasta por aquí Nasta por allá Y ahora ¿Y ahora sabes Qué hacer? ¡Quemar la casa entera! ¡Quémalos a todos! Y se quemó todo Por favor Que Hay varones violentos Ojalá desaparezcan Con el chiquillo Bueno La contracara De la gente Que trabaja Por lo menos De gente Que se queda en su casa Está este Que se queda en su casa Pero Tampoco es que hace mucho Dios mío Que como que no hace mucho Prendeo Por favor Boludo Que loco Que están todos Está ahí Esforzándose Por respirarnos Es el El mollo De Paraguay Bueno Muchachos Muchachas Así pasaron Las noticias Bizarras Del día de hoy Soy la sirena Del fin del mundo ¿Por qué? Porque ahora Llegan las noticias Más importantes Del orden nacional En este segmento Llamado ¿Qué pasó ahora? La p*** madre Bueno La primera noticia Nos lleva a hablar De Lo que anunciabas Hace un ratito Sí De Sex and the City Sex and Ah sí También También Bueno Que no lo revuelo Una fotografía de Twitter Donde la ministra Carla Bisotti Se muestra Con otras cuatro mujeres Que forman parte Del gobierno Dijo Mujeres gobernando Viva Perón Nomás Señor Presidente Gracias Así es Oh Y el Machirulaje Salió como Enfurecido Sí Había salido antes Porque esta foto En realidad Es como una provocación Una respuesta De la ministra de salud Que sabemos que es más picante Que ají caliente Que dijo Ni culebrones Ni las favoritas Porque la nación Si no me equivoco O alguno de los medios Que maneja Mañeto Había sacado una nota Que decía Las preferidas Del presidente En las que Aparecía la ministra Carla Bisotti Que no está ahí Porque es una eminencia En ciencia y salud Sino porque Tiene algún tipo De vínculo preferencial Con el presidente De la nación Lo mismo que Las otras tres mujeres Que la acompañan En la foto Lo que sí Y por lo que Estamos aquí Es que primero Se armó un quilombo Al p*** en Twitter Porque para eso Existe Twitter Y después Que aprovechó La ministra Para colar La información Que nos compete A todos Que tiene que ver Con cómo está Sanitariamente el país Que me pareció Una estrategia perfecta Si está bastante bien Estamos bastante Bastante bien En comparación Al resto del mundo Estamos en los primeros lugares En índices de vacunación Perdón Esto es Argentina chicos Y ahora se viene La cuarta dosis Lo anunciaste Hace un ratito Nati Bueno se viene La cuarta dosis Si venga el líquido Pero no va a ser Para toda la población En sí Sino que hay Sectores Puntuales Que van a recibir Esta dosis Así es Se va a determinar Quienes van a recibir La cuarta dosis En primer lugar Serían Como siempre Adultos Personas Con factores de riesgo Y personal De primera línea De lucha contra el COVID Que ya tengan La primera dosis Adicional Por supuesto Porque si no No sería cuarta Sería la tercera Y También Esto se logra Porque ya tenemos En total A un 78% De la población Objetivo Inmunizada Con primera y segunda dosis Así que Argentina se va a sumar Seguramente Ahora en los próximos días O próximas semanas A los países Que ya están aplicando Cuartas dosis Como Israel Y Chile Así que Israel Israel Bienvenido Bienvenido A la cuarta dosis De la vacuna Para las personas Que la necesitan Obviamente un refuerzo más Para que Estemos todos Más tranquilos La vida Esta nueva normalidad Sea atravesada De la mejor manera posible Pero también va a depender Las cuartas dosis Aplicadas a toda la población De Cómo avanza el bicho A nivel mundial Si hay una nueva variante O no Todo eso depende Se va a analizar Pero por ahora Solamente hay un sector Que va a recibir La cuarta dosis De la vacuna Contra el COVID Y vamos a hablar De otras De las favoritas Del presidente Porque la vocera Presidencial Anunció Que están trabajando En un plan De Parecido a NutriFord Digamos Porque ya sabemos Cómo Cómo funciona La lógica acá Y a quiénes Le están copiando Las medidas Excelentes Que se toman Nada Una fábrica De alimentos Y una medida Parecida al programa Soberanía Alimentaria Porque lamentablemente A pesar de los esfuerzos Que está realizando El gobierno nacional Tuvimos este año Un aumento Impresionante En la canasta básica Un argentino Necesitó como 78 mil pesos Para no ser pobre Y comprarse comidita Básicamente Sí Y con una inflación Galopante Que en enero Fue de 3,9% Me parece que Es una respuesta rápida A esta situación ¿Por qué? Porque van a crear Una empresa nacional De alimentos Es lo que anunció Ayer Gabriela Cerruti Y que Salió todo el campo Enojado Intervencionismo Estatal Chupar Querido Porque lo vamos a hacer Igual ¿Por qué? Porque no pueden estar Los alimentos sujetos A los presos internacionales No No debe ser así Metamos Mercados centrales Cada 200 mil habitantes En todo el país Y que se caguen Lo que se tienen que caguen Que bajen los precios De los alimentos De una vez por todas Porque no puede ser Que en un país Productor de alimentos Masivo De manera masiva Estemos pagando El alimento Por las nubes La verdad que Es insostenible Y si dicen que esto Es una versión copiada Del IAPI Bienvenido sea el IAPI Y el gobierno de Perón Del 45 Males fuckers Estoy enojado Que se vayan A la recalcada Concha de su madre Eso no me importa nada Y estas fueron Las noticias Nacionales Más importantes Bueno ahora Vamos a meternos En el mundo deportivo No tanto en el mundo deportivo Pero si vamos a hablar De deportes Tenemos que hablar Del bar Y no el de Tini Estusel Porque Bueno nada Esta modalidad Que no se que significan Las siglas La verdad No las googleé Tampoco lo pueden googlear Ustedes Y si están viendo esto En Youtube Dejarlo en los comentarios Pero nada Que se viene el bar A la Al fútbol De primera división Argentina No El 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 Si El bar Que se hizo esperar Porque iba a estar Primero en agosto Del año pasado Después lo pasaron Para En la primera fecha De este campeonato Después lo pasaron Para la cuarta Y ahora resulta Que va a estar En la octava fecha De este torneo Justo Y o casualidad Si usted cree En las casualidades Bienvenido sea a este mundo Justo después De la fecha De los clásicos Lluvia de chanes Porque se van a jugar Partidos importantes Donde Siempre suele haber Polémica Una patadita además Un codazo Varias rojas Gente agarrándose a piña Fuera de las canchas Esas cosas Goles que se anulan Entonces Penales dudosos Entonces el bar Después de esta fecha Entra a jugar Algo que me parece Importante Como para mencionar Por ahí Se sorprenden Como yo Que no sabía Que por fecha Se cobran Siete millones De pesos Para que El bar Este ahí Claro Es una Y los clubes Tienen que poner Esa hita Entre todes Son como 500 mil pesos Cada club Es un montón Por fecha Es un montonazo De hita No sé A qué le van a sacar Plata Para ponerla En el bar Y después No quieren que vuelva Al fútbol para todos No pasa que se fue Fútbol para todos Porque Macri Construyó 3000 jardines Prioridades 3000 jardines En su casa Construyó No lo pudo hacer Porque a las 7 Activaba Netflix Vos no entendés Esa parte De la política argentina Bueno Lo que sí No sé Yo no sé Hay como una polémica Igual Por el bar Porque es como Me siento Macaya Marquez Cuando me decís polémica No posta Hablemos sin saber Un poco igual Pero es como que Hay gente que dice Que le saca lo divertido Al fútbol Que tiene que ver Con el lugar de Maradona Que no hubiera sucedido Si hubiera habido Bar en esa época Por ejemplo Tipo como que Hay partes Del juego Que tienen que ver Con que El árbitro no vea Cosas Como No sé Los árbitros también Se hacen un poco Lobo Sí Hay que reconocer eso Igual No había Bar En la época de Maradona Le hizo el gol Los ingleses Pero hoy tampoco Tenemos otro Maradona Así que Eso no va a volver a suceder Así que por más que haya Bar Maradona Uno solo Bueno Prepárense para el bar Y para las polémicas Porque En la octava Vamos a ver Todas las jugadas Más Puntillosas Y detalladas Que se pueden suceder En el fútbol argentino Y nos metemos En el último De los segmentos De este Ponele recargado El segmento De las noticias Que pasan Alrededor del mundo El segmento De las noticias Internacionales Y nos vamos directamente A Estados Unidos Puntualmente A la ciudad De Nueva York Donde un grupo De científicos De médicos Han logrado Curar A la tercera persona A la tercera persona Y a la primera mujer Del mundo De VIH Como SIDA A ver Y lo cual es todo Un hito En el mundo De la medicina Así es La lucha Contra el virus Del VIH Realmente Lleva Muchísimos años En nuestro mundo Y Que haya Tres personas Que ya se han curado Tiene que ver Con una ¿Cómo se dice? Con una Técnica Que es Aplicarle Células madres A las personas Infectadas Con el virus Del VIH Para Con las células Madres De personas Que son Inmunoresistentes O que son Naturalmente resistentes A este virus Lo que Por lo general Después de Varios años De estudios Se puede llegar A transformar En una vacuna Porque más o menos Así funciona Una vez que encuentran Algo Que Algo que en el cuerpo Pueda atacar Al virus del VIH Lo que más probable Que suceda Es que se transforme En una vacuna Esperemos que pronto Pero por lo pronto Es una muy buena noticia Si, esta mujer Fue curada Con tratamiento Con células madre Con sangre Sacada del cordón umbilical De un cordón umbilical Combinado con Sangre de familiares De esta persona Que fue Bueno, fue curada Porque hace 14 meses Que la respuesta Ante los estudios Del VIH Sigue dando negativo Así que posiblemente En los próximos días Ya le den Como que el parte De que se ha curado Del VIH Si, si, si Es Súper Como es que se dice Súper vidrioso El tema Porque obviamente No le pueden dar de alta Porque Nada Siempre Puede haber un rebrote Del virus Que se yo Pero de todas maneras Es Una excelente noticia Un avance Realmente De todas maneras Usan preservativo Si, cuídense siempre Alguien que se está cuidando De cualquier cosa De los cascotazos Que pueden verir De Rusia Es la OTAN Que ya abrió el paraguas Y dijo Para mí que Rusia Nos está mintiendo La puta Porque las tropas Porque las tropas Que dijo que sacó No las sacó Incluso trajo más Y dice Ja Nos vamos a cagar A tiros Si, nada Desde Moscú Les dijeron No te persigas No te persigas Loco Vos te vivís perseguido No te persigas Ya te dije Que iba a sacar Las tropas de ahí Amigo Amigo, que onda Bueno Rusia dijo A ver Déjenme de hinchar Las pelotas Que yo estoy cuidando Lo que me pertenece Pero es como No estés tocándome No estés tocándome Al decirlo Entonces toca el aire Y no te toco Así están Realmente Y bueno Y la OTAN Ya salió Como en el nombre De Estados Unidos A pegar el grito Como que Muchachos Quédense tranquilos No invadan Ucrania Los ucranianeros Dicen Yo no quiero estar metido En este quilombo Déjenme hinchar Las pelotas Rusia dice Ya te dije Que lo vamos a hacer Por la media En línea diplomática Sí Lo vamos a resolver Hablando Tomando un mate Cocido con galletita Sin sal Pero la OTAN Ya abrió el paraguas Respecto de esta temática Otra noticia Que nos lleva a hablar De Estados Unidos Sí De Estados Unidos Puede ser No, no de Estados Unidos Vamos a hablar De un empresario El querido Elon Musk Ay, sí El dueño Que piró a Lero En serio Porque comparó Al primer ministro De Canadá Oh, Canadá Con Hitler Está bien Dejalo que se muera Así, joder Qué fácil Lo que es Comparar a cualquiera Con Hitler Me tienen harta Tendría que haber Una sanción Para la gente Que usa el nazismo Para comparar cosas Bueno Este muchachito Empresario El querido Elon Es dueño de Tesla ¿No? Sí La empresa Y SpaceX También SpaceX Bueno Es dueño de muchas cosas Porque está forrado De vequita El primer ministro ¿Qué hizo? Después de ver este meme Que compartió en sus redes sociales Se desprendió de su Tesla Un mensaje político Y económico Que significa Que pueden bajar Las ventas De Tesla Después Elon Musk Se dio cuenta De que estaba Rebasado Y lo borró Al Twitter Pero el daño Ya está hecho A todo eso Salieron todas las comunidades Que obviamente Toman como el holocausto Y el gobierno Descrito Como algo negativo Para el mundo Le empezaron a pegar Obvio ¿Qué esperabas? Y sí ¿No te van a mandar flores? Claro Milet Y un par más Y sí Pero si no Elon Batió posta Y estaba como Hace un par Igual ya venía Tweeteando A favor de los camioneros Y no puedo creer De verdad Que Elon Musk Se antivacuna Este mundo No deja de sorprenderme Yo no me sorprende igual Yo lo esperaba a él ¿En serio? Sí Sí No le desbola Pero es fucking Elon Musk Boludo Me está jodiendo Claro Y bueno Tiene guita Puede pensar Y hacer lo que se le canta Nosotros tenemos Necesitamos vacunarnos Y así Te lo aseguro O sea Debe estar en contra De la vacuna Porque no encontró Eluna Porque si no Bien que no serías Antivacunada Elon Bueno Elon No vas a hacer más Tema de conversación En este noticiero Porque hasta acá Llegaron Las noticias internacionales Viendo y considerando Que no hay nada más Que comentar Hemos llegado al final De esta edición De ponerle recargado Así es No se olviden Como siempre les decimos De usar barbijo Mantener el distanciamiento Social Lavarse las manos Y sobre todo No generar ningún foco En serio Y como todos los días Y como hoy es viernes Nos vamos como en el segmento De local Con una canción De quorum Que se llama Antojo Y que viene a previar El fin de semana Así es Ya estoy sintiendo El Antojo de descanso Tengo yo Así que con esta canción Nos despedimos Y nos encontramos Nuevamente El día lunes Y me llenaba el alma Solo con mirar Te parecía un sueño Y sentí el veneno Del amor callado Y quiero ser tu dueño Y me llenaba el alma Solo con mirar Te parecía un sueño Y sentí el veneno Del amor callado Quiero ser tu dueño Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.